Muy buenos días, gracias Jorge y Carla y al público en casa que siempre nos acompaña aquí en las noticias. Ya a las ocho con siete minutos estoy lista con la información del pronóstico del tiempo. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey hasta el momento esta mañana la temperatura marcando los veintitrés grados. Muy agradable la temperatura esta mañana, así que disfrútela. Pavimento resbaladizo chipichipi en algunos puntos del área metropolitana. Precaución si va circulando en estos momentos. El viento se encuentra del este a ocho kilómetros por hora, húmedo de noventa y dos por ciento y la presión marcando los mil catorce milívares. Pero cómo amanece el área metropolitana esta mañana, las temperaturas registrándose desde los veintiún grados, la temperatura más fresca, esto para las cumbres, también en García y en Santa Catarina, veintidós en San Pedro, veintidós en la Estanzuela, en Guadalupe, Obispado, en San Bernabé, en Escobedo, también los veintidós en San Nicolás, en Apodaca, veintiuno para Cadereyte y veintitrés en Juárez. Así amanece el área metropolitana esta mañana. Para el día de hoy, miércoles por la tarde, esperamos alcanzar una temperatura máxima de veintinueve grados, temperatura agradable, fresco para el día de hoy, así que disfrute el día de hoy, miércoles ya mitad de semana. El cielo se mantendrá mayormente nublado, lluvia presente, esto por la tarde y noche del día de hoy, con actividad eléctrica. Próximos cinco días, ¿qué nos esperan? Mismas condiciones, el cielo se mantendrá medio nublado con lluvia, esto para jueves y viernes, vaya planeando su fin de semana, nublado, domingo mayormente nublado, el lunes completamente cerrado el cielo, la lluvia se hará presente y la actividad eléctrica. Temperaturas por la mañana de veinte a veintiuno, máximas de veintinueve, esto para jueves y viernes, ya para el sábado, alcanzando los veintiocho, el domingo los veintiséis, y ya para el lunes, la próxima semana, alcanzando hasta los veinticinco grados centígrados. Nuestra próxima fase lunar, esperamos una luna de cuarto creciente, ya el día de mañana, doce de septiembre, a las doce horas con ocho minutos. Hasta aquí un avance del pronóstico, el tiempo regresó más adelante, quédese con nosotros, hay más de las noticias, muy buenos días.